El estreno de Marcelo de Canta Conmigo Ahora, y yo lamento decirle, pero yo hace como un mes y medio le pregunté esa pavada básica de los micrófonos Sí, usted me lo preguntó Y ahora es un quilombo lo de los micrófonos Todo es un quilombo, sí, si quiere arrancamos por los micrófonos, que usted me lo preguntó y se acuerda que habíamos llegado a la conclusión de que en el formato original de la BBC había micrófonos de mano más o menos en proporción de uno cada cinco porque estamos hablando de un panel de cien jurados y es muy difícil cubrirlo y es muy difícil que después... Lo que pasa es que en la BBC hablaban por guión Exacto, ¿y usted cómo sabe? Sí, porque me dedico a esto ¿Usted habla con el polaco o con el holandés que están manejando el formato acá? Con ambos Bien, veo que usted maneja el inglés, la nata, ¿eh? Obvio, mal, pero lo manejo Bien, porque ese es un pequeño dato color El polaco no es fácil El partial y cloudy le sale bastante bien No sé si usted sabía, la nata, porque me llama la atención que haga hincapié en esta cuestión de formato Están teniendo reuniones por Zoom con un señor polaco y un señor holandés que son los que ayudan a la flía, a las cabezas de producción, el chat, etcétera a la implementación del formato Y están teniendo algunos problemitas de idioma porque los señores, el polaco y el holandés hablan inglés pero parece que tampoco es que lo dominan tanto Entonces están pidiendo ayuda a algunos proveedores Pero igual, nada mejor que hablar inglés con alguien que no habla inglés O sea, yo he tenido con los taxistas hindúes en Nueva York conversaciones de dos horas Yo creo que algo nos entendimos Very beautiful, very beautiful Lo que pasa a la nata es que usted no tiene que poner al aire un formato con 120 tipos en el plató Gracias a Dios En ese caso Gracias a Dios Bueno, le completo el tema Por un lado me dicen sobre los micrófonos que hay cierto capricho de Marcelo y de la producción en general de que cada uno tenga su micrófono en mano No es capricho, tiene razón porque Marcelo es un muy buen conductor que improvisa Claro, esto le querían explicar al holandés y al polaco Le decían, pero Marcelo quiere ir a hablar con el... Marcelo, Marcelo Esto se hace con un guión, le decían el polaco y el holandés Y bueno, nada Pero el problema es que a mí me cuentan que en el presupuesto original habría 50 micrófonos de mano y no 120 Y además que poner en práctica 120 micrófonos implica por lo menos... ¿Cuántos operadores tiene? Y seis sonidistas adicionales por lo menos, la nata Claro, y bueno, que gasten la plata Si quieren hacer eso, que lo hagan bien Sí, bueno, Marcelo quiere hacerlo bien Y esto habla de su apuesta por el programa Después me decían que el programa requiere un software, por supuesto Que para implementarlo se necesitan computadoras, pantallas Los pulsadores, vio que dijimos que... Claro que... A los 30 segundos... Sí, sí, pulsadores, grips de cámara Toda esta parafernalia técnica todavía no está... Abrí que está sin llave Llegué, si te lo dije en la revista, gente Jorge en el íntimo Llegué, te puse Bueno, me decían que esta parafernalia técnica todavía no está, vamos a decir, ajustada Por no decir que no está, pero yo lo voy a decir más suave Todavía no está operativa Ahí está, mire qué lindo lo dije Soy un ejemplo, la verdad Y después también me decían que hubo un pequeño... Este yo no lo podía creer Si no me lo hubiera dicho una fuente inobjetable no lo hubiera creído Que hicieron el costo global de producción, ¿no? ¿Y? Esto fuera de lo que pagaron por el formato que ya dijimos 300 mil dólares más menos Cuesta un huevo Y en el primer número que hicieron les dio 5 millones 200 pesos por capítulo Exactamente Me dicen que el CEO de la FLIA, Federico Fachelo Fue a negociar con el gerente financiero del 13, con Alejandro Zapino La Araña Zapino, que ya lo hemos mencionado Y logró 7 palos por capítulo Entonces usted me dirá Perfecto, le hacemos un palo 800 por capítulo Estamos bien Vuelve Chocho, el negociador Y parece que hubo un problemita Le dijeron Pará, 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 pará Y vio que hacer el costo de un programa tan grande Y con estos niveles de inflación Y con estas dificultades de proveedores Y con este nivel de dólar que Bufflet cuenta que se dispara Y de carencia de insumos, etcétera Bueno, cuando reactualizaron, por no decir Cuando hicieron bien el costo global de producción Les da 9 palos por capítulo Ah, no, 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 no Tuvieron que salir corriendo a renegociar Es que Zapino habla inglés y el otro, claro, no habla inglés Y Zapino los arruinó, claro Y me dicen que consiguieron empatar el costo Pero que el margen que les queda por capítulo es nada Que están yendo casi a pérdida Así que la están poniendo toda